de la reunión de hoy y estuvo presente en este encuentro en el Parlamento César Candela, director de la Sociedad Nacional de Construcción y Saneamiento. Él estuvo en ese encuentro y hoy César Candela está con nosotros aquí en Al Final del Día. Buenas noches, César, y bienvenido al final del día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por la invitación. Este encuentro, ¿el objetivo es presentar proyectos, planteamientos para un relanzamiento económico? ¿Cómo se entiende esta reunión? A ver, en principio se ha tomado de forma positiva la invitación del presidente del Congreso, el señor Sarguana, para poder básicamente escuchar lo que es la intención de la presidencia y los miembros del Consejo Electivo para trabajar junto a los gremios que representan a diversos sectores del país en una agenda de reactivación, por decirlo así, de lo que es una observación de lo que hay que trabajar en varios frentes. Reactivación del turismo, como irás a incrementar, por ejemplo, el ingreso al Perú de 2.5 millones de turistas, trabajar una reforma en un segmento de la minería que hay que formalizar todavía, fortalecer el objetivo del Ministerio de Infraestructura, por ejemplo, o trabajar, por ejemplo, servicios por impuestos. En fin, todos los gremios han presentado sus planteamientos rápidamente. Esto ha sido una presentación y una propuesta de la presidencia del Congreso y así lo hemos visto de una forma positiva todos los gremios presenten su vida. Pero han estado ahí y me dices que han hecho también por una reactivación del turismo, pero ¿cómo se entiende esto cuando está en agenda o aparentemente en agenda del Ejecutivo fusionar ministerios como Comercio Exterior y Turismo con MIDIS y, de otro lado, Comercio Exterior y Turismo con PRODUCE y MIDIS con MUJER? ¿Cómo se entiende esto? Si quieren potenciar el turismo, quieren fusionar el ministerio. Recordemos que el Ejecutivo en los últimos años, por ejemplo, si tú recuerdas, el exgabinete del señor Otárola propuso la reforma de los organismos reguladores y concentrarlos en uno y no procedió. Así que esto puede ser un intento de repente de hacer un recorte o de dos entidades en una y puede ser que no prospere porque han habido regulaciones y actividades o políticas muy bien implementadas del sector turismo que de repente hay que evaluar en su momento. La mayoría de gremios no han estado de acuerdo con ese planteamiento. Eso no significa que haya otros sectores que de repente vale la pena evaluar y un planteamiento y un debate dentro del Parlamento al final se logre reducir el sector público. ¿De este tema se ha hablado hoy día de las funciones de los ministerios? Sí, así es. Se ha hablado muy brevemente en realidad porque básicamente entre tres a cinco minutos ha tenido cada gremio básicamente para exponer muy ligeramente lo que es el planeamiento por cada sector. Pero esto al final, si se da, por ejemplo, las funciones de los ministerios, sea cual fuere, tiene que pasar necesariamente por el Parlamento. Bueno, hay una ley de organización de poder ejecutivo que da la facultad al Consejo de Ministros para realizar cierta reestructuración, pero una aprobación de una ley de organización de poder ejecutivo, creación o reducción de esta naturaleza pasa por el poder legislativo de todas maneras. Claro. En este tema también pasa el ministerio o la creación del Ministerio de Infraestructura. Sí, que es un planteamiento que hicimos como gremio en el 2023 con el objetivo de recoger otras experiencias a nivel internacional y que en algún momento hemos conversado ya en tu programa y que obviamente hay que hacerlo en forma responsable, en forma gradual y en forma muy objetiva, ¿no? De la mejor forma. Pero así como los gremios están en desacuerdo con la fusión de Minceturi Produce, también están en desacuerdo, muchos además han pasado por aquí, el desacuerdo con la creación del Ministerio de Infraestructura, porque no solamente es más burocracia, hemos visto que en vivienda, hemos visto que en transportes han habido grandes casos de corrupción, aquí sería un poco como consolidar la corrupción, o sea, es una puerta bien peligrosa que se podría abrir. Primero hay que mirar el antecedente histórico, el Ministerio de Fomento y Obra Pública nace en el Perú hace muchos años, aproximadamente hace un siglo, para que tengamos idea. En 1969 cesen funciones y se reactivan cuatro ministerios, transportes, vivienda, comercio exterior y producción y además otro más que ahorita no recuerdo bien el nombre, pero de esos cuatro, el día de hoy tenemos 11 ministerios que descentralizan la ejecución de obra pública. De ahí, adicionalmente, tienes otras instituciones que también hacen ejecución de proyectos. Entonces, para simplificar, ¿no es mejor ejercer un control de la corrupción o de posible caso de corrupción en un solo sector que en más de 11 ministerios? Creo que la lógica da una respuesta. Número uno, ¿no es mejor ejercer un control de comunicaciones en un solo sector que en 11 ministerios? O sea, ojo, estoy hablando de propuestas objetivas. Hay mucho para debatir. Estamos hablando de una propuesta que hay que mirar de la mejor forma, no necesariamente pensando en la corrupción. Una cosa es la estructura y una cosa son los marcos para ejecutar. Además, esta otra de las críticas que se hace es que para iniciar un ministerio, para plantear un ministerio, se hace cuando un gobierno inicia, no cuando está de salida. Bueno, eso... Toma tiempo. Eso en realidad, perdóname que discrepe, eso no sé de dónde sale ese antecedente. Históricamente las reformas se hacen a lo largo de los años y en estos cinco años hemos tenido cinco gobiernos. Pero, ¿crees que este gobierno que no puede con la inseguridad ciudadana, que no hay un liderazgo, que es un gobierno débil, está en capacidad de promover y fomentar la creación de un nuevo ministerio? A ver, en principio eso va a ser sujeto de un debate, entonces los problemas hay que tomarlos, encararlos y buscar resolverlos. Y el problema de la infraestructura en el país y de una mala... Mira, los mantenimientos, el mantenimiento de carreteras nomás. Tienes entre el MTC y a NIN disputándose quién hace el mantenimiento y mientras tanto nadie hace... Solamente el mantenimiento de la carretera de Acucho tiene seis años sin hacerse. Y creo que cada año basta ver la cantidad de accidentes que hay. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos que haya más peruanos que fallecen mientras que alguien lo hace? No, es que eso es un argumento bien efectista también, ¿no? No, efectiva no, real. Estoy hablando de vida de peruanos, ¿eh? Pero, o sea, porque no hay un ministerio de infraestructura no significa que van a haber menos peruanos muertos en la carretera. No, no, discúlpame, con todo respeto. Pero si hay dos o tres entidades que hacen lo mismo y no hay quien tome la decisión, entonces no hay un eje y un centro que ejerza la decisión sobre el punto. Ahora, estamos en un momento en que el Perú quiere ahorrar. Se ha dispendiado una cantidad de dinero exorbitante en Petro Perú. Estamos en el limbo, no sabemos qué va a pasar. Y, por otro lado, se habla de un ministerio de infraestructura desde el propio Ejecutivo. ¿No hay ahí una contradicción, no crees? ¿En qué sentido el despilfarro? El despilfarro de Petro Perú, estoy hablando. Ah, Petro Perú es otra cosa. No, 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 yo sé que es otra cosa, pero digo, en cuanto a gasto, lo que se requiere es ahorro. Entonces tú dices, vamos a crear otro ministerio. Eso, en términos de la población, se puede percibir muy mal, ¿no? A ver, la percepción es una cosa y todo depende de cómo manejes la percepción. Porque si yo estoy gastando lo mismo en 14 centros del Estado y voy a gastar lo mismo en uno solo, al final todo depende de cómo generes y cómo tú puedas explicarle a la población que vas a hacer mejor las cosas. ¿Qué crees que va a pasar con Petro Perú? A ver, yo creo que ahí hay que enfocar los temas desde un punto de vista estratégico, ¿no? Y también hay un tema definitivamente de gestión. Desde mi humilde punto de vista creo que hay un problema de gestión. El directorio ha sido claro en decir que hay un problema de reestructuración y hay que tomar decisiones al respecto. Petro Perú es una entidad que tiene una regulación legal muy particular. Primero, hay que mirar si existe dentro de la política de buen gobierno corporativo, ¿no? Existía en algún momento una gerencia de inversiones. Si dentro de esa posibilidad hay que reestructurar la empresa bajo un marco legal fuera. En algún momento, recuerdo haber estado en este programa y haber señalado que había que evaluar si había que acogerse en una reestructuración de repente en un ámbito internacional. Algunos, desde mi punto de vista, no coinciden con ello, señalan incluso que hay killing the copy, pero en realidad...